¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Hoy vamos a hacer un tutorial con respecto a ver cómo se pueden resolver los temas de los contramarcos y los zócalos cuando no están hechos con el material correspondiente, como es en este caso de acá. Muchas veces los zócalos los hacen con un material que se llama MDF, que en realidad no es una madera, ni siquiera es un plástico, es como una especie de acerrín encolado. Entonces, cuando estos zócalos o estos contramarcos les dan la humedad, comienzan a hincharse y se empiezan a reventar. Sobre todo en la parte de abajo. Así que bueno, como siempre les digo, si les sirve el tutorial, si les gusta, déjenos sus comentarios aquí abajo, que yo los estoy leyendo, los estoy respondiendo también muy lentamente, pero los estoy respondiendo. Pueden seguirnos por el Instagram, suscribirse también al Facebook, que tenemos una fanpage, y seguirnos por nuestro canal de YouTube y recomendarlo. Sin más, vamos a ver cómo es este trabajo y qué es lo que hay que hacer principalmente. El reciclador Observen lo que les digo, fíjense el contramarco, cómo ha quedado todo reventado aquí. Esto es porque está hecho con este material que les comuniqué, que se llama MDF. Entonces esto se va reventando con el agua, se va deteriorando de una manera en la que luego finalmente hay que terminar de cambiarlo. Claro, donde no le dé el agua más o menos anda bien, pero generalmente en las partes de acá, bueno, en este caso justo hay una pileta. Así que imagínense que le da el agua todo el tiempo. Y acá abajo, por ejemplo, está utilizado como si fuera un contramarco. ¿Qué pasa? Al pegar el trapo de piso ahí todo el tiempo, también va reventando. Entonces al reventar por la humedad, por la parte del trapo de piso, también nos pasa esto. Así que bueno, vamos a tener que cambiar estos contramarcos. Primero que nada vamos a medir el contramarco que vamos a reemplazar la parte de abajo. Y vamos a hacerle una marca y vamos a cortar con una sierrita. Para que luego al comenzar a sacar con pequeños golpes por el lateral el contramarco, no nos salga todo el contramarco. Y simplemente nos va a salir hacia donde hemos marcado la medida que nosotros queremos porque ya está cortada. Esto háganlo despacio para no dañar la parte del marco, ¿no? Porque nosotros lo único que queremos sacar es esto. Estos contramarcos se van hinchando y se van rompiendo muy fácilmente. Pero nosotros al haber hecho la parte de la marca arriba que le hicimos con una hojita de sierra, no vamos a tener ningún problema y nos va a salir justamente el pedazo que queremos. Nos va a quedar el contramarco justo a la altura que nosotros necesitamos. Vamos a medir ahora el pedazo que vamos a cortar directamente ya con la madera de pino del mismo tamaño. Es exactamente el mismo tamaño y la misma forma del contramarco que tenemos de MDF. Vamos a marcarla, a tirar la línea perpendicular. Yo siempre utilizo, bueno, esto se los digo un montón de veces, utilizar algún escuadra, algo que nos quede bien, porque, bueno, los cortes son muy necesarios. Y con una ingletadora voy a ir cortando también con un serrucho de costilla, que es el mejor serrucho que hay para cortar madera. ¿Por qué el de costilla? Porque, bueno, evita que justamente la hoja se doble para cualquier lado por la costilla que tiene en la parte de arriba. Una vez que tenemos la madera, ya tenemos todo preparado. Ven, ya acá nos ha quedado fantástica. Lo que voy a hacer ahora es, antes de lavarla directamente al contramarco, les voy a pasar un tip que está buenísimo. Agarran unos clavitos y ya, yo generalmente lo que hago es le pongo unos clavitos que primero los coloco en el piso. Yo esto lo hago siempre porque me es más fácil para clavar. Hemos clavado la madera, fíjense cómo nos ha quedado, nos ha quedado bárbara. Y es el mismo ancho, como es lo mismo, ahora ya no vamos a tener más problemas con respecto a la humedad. Del otro lado hemos hecho exactamente lo mismo. Vamos a trabajar ahora con una masilla plástica. Esta masilla plástica es fantástica, se las he pasado en un montón de tutoriales. Esta masilla plástica sirve no solamente para la madera, sirve para el hierro también. Yo la utilizo muchísimo. Recuerde que son dos componentes. Es una masilla plástica y es resistente al agua. Una masilla plástica epóxica. Vamos a colocar un poquitito del catalizador porque son dos elementos. Miren, apenitas colocamos un puntito para toda esta masilla que ya tengo acá. La vamos a ir mezclando y con esto vamos a ir pasándole a las uniones de los contramarcos para poder emprolijarla bien, 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 bien. Vamos a comenzar a aplicarla en la parte de la unión que estamos reparando del contramarco de madera con el contramarco de MDF. Y esto lo vamos a dejar secar. Esta masilla seca bastante, bastante rápido. Dependiendo de la humedad del día, pero 20 minutos, media hora, ya está seca y ya se puede comenzar a trabajar. Bueno, acá fíjense cómo nos ha quedado. No importa que esto quede un poquito salido porque ahora lo vamos a lijar. Es un producto muy bueno. Vamos a utilizar una lija de 120, que es la que yo voy a utilizar. Y vamos a comenzar a prolijar toda la parte, a sacar todo el excedente de esta masilla para que la unión no se note y podamos comenzar a pintarla. ¿Ven cómo ha quedado? Fíjense, acá tenemos la unión del contramarco viejo con el nuevo y ha quedado fantástico. Ahora vamos a pintarlo. Para eso voy a utilizar una pintura sintética de color blanca. Generalmente el color blanco se necesitan darle dos o tres manos. Cuando ustedes pintan de un color oscuro, necesitan por ahí con dos manos ya está bien. Pero cuando es con blanco van a necesitar seguramente más de dos manos. Por lo menos tres. A veces cuatro. Vamos a ir retocando todo para que esto nos quede perfecto. El sintético recuerden que ustedes lo pueden diluir con agua ras o con tiner. Con tiner generalmente es mejor porque seca mucho más rápido. Entre mano y mano más o menos vamos a dejar unos 40 minutos para poder dar la segunda mano. Luego el sintético seca bien bien a las 48 horas. Este trabajo ha quedado perfecto. Ya hemos reparado los zócalos, los hemos pintado, hemos sacado la parte que está podrido. Y lo mejor de todo es que no se nos va a volver a podrir. ¿Por qué? Porque esto es madera. Entonces el MDF que es este cartón que yo les digo. Ustedes lo dejan para la parte de arriba. Pero abajo recuerden donde ustedes tienen contacto con la humedad. Tienen que colocarle de madera, de madera de pino. Ha quedado que ni se nota la reparación. Como han visto nos ha quedado de 10 esta forma de arreglar. Es muy sencillo. Lo que si ustedes tienen que comprar una madera y no utilizar el MDF. Si ustedes quieren pueden cambiar todo el contramarco. Todo el contramarco. Yo en este caso no cambié todo el contramarco para economizar. Lo ideal sería tener todo en madera para que ustedes no tengan problema. Pero bueno, esta es la forma en como ustedes pueden resolverlo si quieren economizar un dinero. Sin mucho más, les mando un abrazo enorme. Recuerden suscribirse al canal del reciclador. Activar la campanita porque si no, no van a saber cuándo se están subiendo los nuevos tutoriales. Y nos pueden seguir también por el Instagram, por el Facebook, por T-Stock. Porque tenemos un montón de material diferente que subimos a cada una de las redes. Hasta luego, nos vemos próximamente. Chau, 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 chau.